La de la arena ¿A mí te voy a la arena o no? ¿Vale, te voy a ir a la arena? ¿Comaría? ¿Comaría? ¡Comaría! 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 Giu-tie mi nunca más lo que pasa. Gracias a todos sus gores. Quiero que se me atrase. Me atrase. Me atrase. ¿Qué le pasa? ¿No se canta? ¿No se está? Con la alucina un pintor. Año, un poño, un poño. Mejoro, otro parto. Mar embargo, un poño. ... ... ... ¡Adiós! 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 ¡Me lo haré! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!